Para que nuestros clientes tengan los mejores resultados es importante crear una rutina cosmética personalizada. Para ello preguntaremos cuáles son sus preocupaciones, qué les gustaría mejorar y cuáles son sus hábitos cosméticos. Recordemos que la piel de nuestros clientes nos habla, por lo que es importante analizarla como expertos en dermofarmacia para establecer qué productos son los más adecuados y realizar una recomendación que se ajuste a sus necesidades. La rutina cosmética más básica está compuesta por un producto de limpieza facial, un potenciador y un producto de cuidado que adaptaremos para cada cliente. Es importante comunicar el modo de empleo de la rutina para conseguir los mejores resultados y citar al cliente unos meses más tarde para conocer su evolución. Esto sin duda ejercerá un impacto muy positivo en ellos que mejorará su fidelización. Dentro de Farline contamos con una amplia gama de productos de cuidado facial desde gel y agua micelar, concentrados de ácido hialurónico, vitamina C y retinol y cremas de colágeno y anti-age para adaptarse a las necesidades de tus clientes.